Seguimos reforzando la necesidad de capacitarnos como alumnos y como profesionales. Le venimos dando una sucesión de temas importantes donde convocamos para que los profesionales se capaciten. En este caso, la convocatoria fue de la firma FEXAP y dirigida a futuros arquitectos. Muy bien, estuvimos en la universidad enorme, enorme, la descubrimos, ¿no? La Universidad Blas Pascal en la ciudad de Córdoba y estuvimos con el arquitecto Marcelo Maranguelo. Es el responsable de llevar todas las características técnicas de esta carpintería de aluminio porque hay que saber en cada uno de los casos, cuando las dimensiones son pequeñas o para grandes dimensiones, qué carpintería utilizar y qué tipo de vidrios utilizar. Así que, bueno, vamos a ver la nota. Dale, Marcelo. Adelante. Estamos acá en Córdoba desde hace tres días. Nosotros empezamos haciendo una capacitación en la Universidad Pascal con una audiencia de 120 alumnos, dando un poco de capacitación, mostrando nuestras líneas, nuestros productos. Realmente muy interesante y con mucho éxito, por suerte. Profesionales y clientes, para que sepan cuál es la línea desde la más estándar a la mayor alta prestación que tiene FEXAP. Mirá, nosotros tenemos de líneas de abertura cuatro líneas. Tenemos la línea general, que es una línea de mediana baja prestación. Después tenemos la línea litoral, que es una línea de mediana prestación. Tenemos la línea Patagonia, una línea que es mediana alta prestación. Y nuestra línea estrella, ¿no es cierto?, que es la línea andina, que es una línea de alta prestación. Después tenemos, aparte, una línea de muro de vidrio. Y un nuevo emprendimiento, que es un desprendimiento de lo que es la línea litoral, que es skin glass, ¿no es cierto?, que es una línea que de alguna manera podemos semejar una apariencia de lo que es el muro de vidrio, pero trabajado con aberturas corredizas, ¿no es cierto?, de la línea litoral. Tiene, digamos, a ver, una estética parecida a lo que es la línea muro de vidrio, pero con la tecnología de la línea litoral. Más que nada, la línea andina, la alta prestación, se diferencia en dos aspectos. Por un lado, por la posibilidad de dimensiones, de las aberturas. Estamos hablando que podemos tener en una ventana, en una puerta-balcón corrediza, podemos estar hablando de dos metros y medio por cinco metros. Digamos, prácticamente con los espacios que se generan hoy en día, estamos hablando de prácticamente toda una pared vidriada en un ámbito súper importante, ¿no es cierto? Vidriada y siendo abertura corrediza. Exactamente, en dos hojas. Y la otra característica de la alta prestación es el tema de la hermeticidad, ¿no es cierto? La posibilidad de tener una abertura con un alto poder de hermeticidad en cuanto a la cuestión de estanqueidad del agua, del viento, acústico, etcétera, etcétera, que lo hace de alguna manera ser una abertura de alta prestación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!